En Jalisco se registró la primera restitución de menores a través de la Ley de Violencia Vicaria. Sin embargo, la resolución a favor de la madre fue gracias a la intervención del Tribunal Colegiado Federal y no por las instancias locales, que por el contrario, pusieron trabas y revictimizaron a la madre, quien desde junio solicitó la restitución de sus hijos. La directora general de Civilidad para Transformar AC, Paula Sandoval Jiménez, comparte. Quiero mencionar que se logró gracias a los juzgados federales, ya que en la instancia estatal o en los juzgados locales la respuesta fue nula y al revés fue revictimizante y vulneró los derechos de esta madre. Fueron dos menores los que estuvieron sustraídos por 40 días en casa de su progenitor y agresor de la mamá, quien por cuestiones de seguridad omite su nombre y quien en meses pasados había interpuesto una denuncia penal en contra de su expareja en el Centro de Justicia para las Mujeres. Ella se separa en abril de este año y en los dos meses subsecuentes los menores empezaron a tener convivencia con su padre. Sin embargo, el hombre decidió sustraer a los menores. El 26 de junio la madre giró una solicitud en el Juzgado Familiar 17 en Jalisco, ya que la Ley de Violencia Vicaria, que recientemente fue aprobada en el Estado, señala que se debe de realizar la devolución de los menores dentro de las primeras 40 horas, cosa que no pasó. Fue el 12 de julio cuando el juzgado le niega las medidas solicitadas. Ante la resolución se interpone un amparo en el Juzgado 14, pero éste lo niega y argumenta que no hubo violencia previa. Fue cuando se decide recurrir al Tribunal Colegiado Federal, quien refiere que el procedimiento estuvo mal y de no sustraer de con su progenitor a los menores se daría una sanción monetaria y penal a los juzgados locales. A raíz de la serie de negligencias registradas por las autoridades impartidoras de justicia, los colectivos en conjunto de la asociación realizaron un listado con los nombres y juzgados que han violentado sus derechos. Este es un listado de 25 jueces en donde se señala el juzgado, el nombre del titular y un pequeño resumen de las omisiones que han generado, con resguardo de los expedientes, precisamente porque las mamás tienen miedo. De por sí se están enfrentando ya autoridades que las vulneran y si las señalan todavía es peor. Entonces se resguarda el número de expedientes, se pone cuáles han sido las acciones o omisiones que han tenido estos juzgados, estos jueces. Y eso es lo que se va a entregar el día de hoy, este exhorto. La confundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, Lizy Celis, comenta que en Jalisco se tiene al corte del mes de mayo 550 mamás víctimas de este delito, mientras que a nivel nacional hay 4.500 con 9.700 infancias involucradas. Con imágenes de Juan González para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.